Epe simple. Se trata de una afección de causa vírica, muy común y con marcada tendencia a las recidivas. Lesiones en ramillete de pequeñas ampollitas. Se rompen fácilmente, cubriéndose de costras de color miel. Generalmente, las lesiones se localizan alrededor de los orificios faciales, muy especialmente en labio o alrededor de la boca. Quemazón, prurito y dolor. Causas. Las causas que pueden favorecer la aparición de brotes de herpes simple pueden ser. Infecciones, neumonía. Bruscas exposiciones solares, herpes de los esquiadores. Menstruación. Determinadas situaciones anímicas o estrés. Diagnóstico diferencial. Herpes zóster. Algunos episodios de herpes simple, especialmente importantes, pueden por su extensión plantear el diagnóstico diferencial con herpes zóster, aunque suele faltar la distribución metamérica y el dolor intenso. Eritema exudativo multidiem. Las lesiones orales pueden asemejarse al herpes simple, aunque suele haber lesiones cutáneas y barra o en otras mucosas. Panadizo herpético. Algunos casos de herpes afectado a un dedo pueden plantear confusión con un panadizo. Tratamiento tópico. Antivirricos del tipo de la ciclovir, penciclovir. Consideraciones. La mayoría de la población está infectada por el virus herpes simple que se mantiene latente en el organismo. Cuando acontece una alteración inmunitaria por diversas circunstancias, vuelve a aparecer la lesión que, aunque molesta, tiene un curso autolimitado de alrededor de una semana. ¡Gracias! ¡Gracias!